Presidente Petro denunció a Andrés Pastrana por injuria en calumnia. En un mensaje en su cuenta de X, Pastrana aseguró que la campaña y presidencia de Petro tienen nexos con el narcotráfico. Tal y como lo había anunciado el presidente Gustavo Petro, radicó ante la fiscalía una denuncia en contra del expresidente Andrés Pastrana, luego que este último señalara que el mandatario colombiano tiene alianzas con narcotraficantes. Es por todo esto que cuestionar mi integridad o la de mi gobierno sin bases sólidas es, en mi opinión, un ataque a la democracia. Estas dudas de ataques suelen ser un reflejo de las persecuciones políticas que he afrontado toda mi vida. Y estoy listo para hacerles frente una vez más y las veces que sea necesario, dice el documento. El mandatario además agregó que la denuncia que los señalamientos de Pastrana son completamente falsas. No existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones y dichas declaraciones no reflejan en lo más mínimo la realidad de mi administración y los principios que la guían. Así las cosas, el presidente aseguró en su denuncia que los hechos se configuran como injuria y calumnia, delitos definidos en el Código Penal colombiano, artículos 220 y 221. Estas acusaciones constituyen un ataque directo a mi derecho fundamental a la honra y el buen nombre. Un derecho que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido como un atributo inherente a la dignidad humana. De igual forma, Petron indicó que los señalamientos afectan a los cientos de servicios del gobierno. Las declaraciones del expresidente Pastrana, considerando su prominente posición y la amplia difusión de sus palabras, tienen un potencial significativo para dañar mi honra y desacreditar mi gobierno, con el más sano objetivo de socavar los principios democráticos y la legitimidad de nuestra administración, señaló. Me resulta evidente su conocimiento de la ilícitos de dicha imputación es, y su intención parece ser meridianamente clara, obtener relevancia y figuración política mediante la manipulación y distorsión de información, afectando con ello no solo a un individuo, sino a la democracia y a las instituciones del estado en su conjunto, agregó. Finalmente, el jefe de estado pide a la Fiscalía que actúe, ya que el exmandatario no respeta las instituciones. Andrés Pastrana es solo a las instituciones que algún día juré defender, al calumniar e incuriar mi nombre y el gobierno que preside. Presente denuncia penal con plena confianza en que la Fiscalía actuará en defensa de nuestra institucionalidad, concluye. Reconstruir a la Fiscalía de Ambos a la Fiscalía de Ambos Reconstruir el Mundo ilimitar se violenta a la fiamtha